¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Qué bien le pegó! ¡Por favor! ¡Increíble! ¡Qué momento ideal para marcar! Seguramente estamos ante el gol de la victoria. Y ahí se llevan los aplausos de su público después de esta tremenda volea. Tenía la mirada fija en ese centro. Allí está el silbatazo final. Se ha terminado el partido. Una victoria de los defensores. Estuvieron muy atentos, muy concentrados durante los 90 minutos. Creo que la clave de este triunfo estuvo en el trabajo defensivo. Los hombres de atrás.